¿Qué ocurre con eso? Que quienes tienen que crear un mecanismo de blindaje son las estructuras políticas, son las estructuras sociales es la propia estructura del Estado como tal para poder evitar este tipo de cosas porque no hay forma de que usted pueda evitar eso mueve miles y miles y miles de millones de dólares diarios señores es que un kilo de cocaína comprado en Colombia cuesta 5 mil dólares y colocado en la República Dominicana cuesta 20 mil dólares y colocado en Europa cuesta 90 mil dólares y colocado en Estados Unidos cuesta 60 mil dólares si tú quieres saber lo que eso implica y el poder que eso tiene y lo que eso conlleva te remito ahí a la cabaña de Jaina hace tres días bueno es un ejemplo emblemático adelante hay que desmantelarlo no, no es lo que lo deje ahí hay que desmantelarlo el DICRIN después de lo que pasó en Jaina el DICRIN hay que desmantelarlo como desmantelaron la división que tenía el DICRIN no hay forma de que ese organismo pueda hay que pasarlo a la Procuraduría General de la República como decía Felipe la criminalidad organizada siempre va a tratar de infiltrar a las autoridades formales eso es propio de sus sistemas de manera que el dinero que proviene de la actividad ilícita tengan la forma de penetrarlo de hacerlo y llegar al mundo formal que es el llamado lavado de activos ahora ¿qué es lo que ocurre? que ya no solamente es infiltrarlo sino que están dando el siguiente paso con su participación activa llegan al sistema se presentan como candidatos para lavar no solamente el dinero sino también sus figuras que de pasar de ser criminales van a ser los honorables que luego ocupan posiciones en el Congreso Nacional o en funciones importantes en los gobiernos dos cuestiones importantes ahí una que tiene que ver con algo que José Luis siempre dice es el infantilismo con el que a veces consideramos a la población ese ciudadano que a veces pensamos que está desprovisto y que tenemos que protegerlo de ese lo subestimamos tanto que lo idiotizamos y lo tenemos más inocente a la cuenta exacto hay una cuota para que sea demagogia política hay una cuota importante de responsabilidad del ciudadano ciertamente esos recursos que tienen esos ciudadanos que participan en la política y con una carta abierta para hacer lo que sea y eso tú lo combinas con la pobreza y el resultado que se obtiene son candidatos porque yo tengo que darte mi voto a ti como diputado que solo me ha votado oye Meneza cuando tú vas a enrostrarme toda la riqueza y toda la vaina que tú consigues desde el Estado pero la realidad es esa ese ciudadano usted no me va a dar cuenta págame lo mío que yo me paga mi voto ahora yo jamé en la vida pues para este para esa reacción que dice Felipe que nosotros la apoyamos y que creo que va de la mano lo que dice el Congreso se necesita un mínimo nivel de conciencia que la misma política dominicana no se ha preocupado de cultivar claro entonces en ese orden el ciudadano tiene que ser consciente y no votar por esos delincuentes que no son otras cosas pero es que no le lo otro es no le deje la responsabilidad al ciudadano no me da demagogo pero todo el mundo tiene responsables de la ley si pero un ciudadano que no tiene nada que le vaya a dar dos pesos que está abandonado por un gobierno y por los partidos que carajo va a hacer no es un disparate no eso no es un disparate claro que lo es no eso no es un disparate disparate es pensar de otra manera la otra parte o la otra parte es partidos políticos porque los mismos gobiernos tienen la cucha pero no Fernando la otra parte es partidos políticos partidos políticos y la junta central electoral es cierto que los partidos a veces buscan a esos candidatos y sobre todo cuando están en oposición todos lo han hecho ah ¿por qué? porque el que busca la logística los medios para ganar es ese flamo de tal lo conocen las cúpulas y los dirigentes del lugar y lo buscan a redes por otro lado la junta central electoral yo insisto mucho aquí en mis comentarios y José Luis también en ese orden en que se respeten los calendarios electorales porque eso reduce el gasto y minimiza la posibilidad de que sea el dinero lo que se impongan en los procesos electorales por el otro esos controles del gasto tienen que ser cada vez más estrictos ¿qué listas cerradas? democracia los controles los controles financieros tiempo corto deben ser deben ser cada vez más estrictos para que se tenga y se sepa que saber de dónde vienen los recursos que se usan en las campañas para que no te dé tiempo ni siquiera no haya suficiente tiempo a gastar todo ese dinero ahora ustedes están confiando se están concentrando en el tema de que si meten dinero en el narcotráfico en las elecciones en los partidos políticos en los candidatos pero señores el dinero del narcotráfico ya tiene socios en muchísimas empresas en muchísimas en centros de diversión ustedes pero además que no aguantan una auditoría ni siquiera visual aquí hay muchas pero para nada el sector inmobiliario te bota un polvazo blanco del diablo pero óyeme si yo voy a llevar cien mil por ejemplo si yo voy a llevar más de trescientos mil pesos a cualquier lugar incluso incluyendo para pagar me hacen firmar cucho mil quinientos documentos ahora aquí hay gente que lleva saco de dinero en efectivo y se lo pone ahí a muchísima gente yo recuerdo un constructor un promotor inmobiliario que ya falleció que él dijo no a mí mientras lo saco de cuarto yo lo acepto porque dime tú yo tengo negocio entonces eso no está en la vista de todo el mundo eso no está regulado porque la ley de activos establece quiénes son los cuál es el término las personas expuestas las personas políticamente expuestas y los que tienen la obligación que son por ejemplo las entidades financieras las constructoras y eso de exigir reportar actividades incluso de dónde viene tu dinero exactamente por ejemplo una constructora tiene que decirle a las entidades financieras y reguladoras que Julieta Tejada entregó un millón de pesos para apartar la compra de un apartamento de donde Julieta Tejada dijo que sacó ese millón de pesos están obligados son sujetos obligados ese es el término ese es el término perdón pero aquí tenemos lo tenemos todo en materia de regulación todo y un poco más pero se cumple muy poco ¿por qué? ¿por qué se cumple muy poco? por la complicidad de los que deben hacerla cumplir con las personas a quien deben de regular esa es la realidad en la medicina se dice en el mundo de la medicina científica alopática que hay pocas curas y muchos tratamientos son muy pocos los males que realmente se curan y la inmensa mayoría de lo que tienen son tratamientos en el caso del crimen organizado y muy especialmente relacionado al narcotráfico y todos sus salientes la sociedad occidental la sociedad de poderes separados que conocemos no tiene cura en la medida en que la propia prohibición de las drogas está implícito el beneficio le dispara la rentabilidad ahora dentro de los pocos tratamientos que funcionan en algunos países donde el mal está medianamente controlado o se puede alejar a personas que provienen de esos mundos de esos campos y mantenerle la clandestinidad social y no premiarla con grandes cuotas de poder está el aspecto de tener leyes inteligentes y las dos van de la mano pienso yo de los tiempos de campaña que lo dijimos aquí recuerdo tenía poco tiempo cuando me tocaba llegar al gobierno de la mañana en julio del 2021 y cuando hablaba y mostraba una tabla la tengo por ahí todavía somos el país de América Latina más laxo en términos de tiempo de campaña de todo el continente no hay punto de comparación hay países donde es cuestión de días lo que tienes y mientras ese tiempo está más controlado menos diferencia puede hacer el dinero mal habido y segundo elemento de fiscalización claros mira como joden al dominicano al contribuyente de clase media con cada factura con la jodida declaración de impuestos te dice a ti que existen los mecanismos sobre todo a través del dinero que se mueve del dinero electrónico del que compra cualquier cosa para tú tener control porque aquí se ha sabido joder y embromar a sectores económicos que de verdad son trabajadores no me pueden decir que no hay manera al que ande con un saco de cuarto comprando adquiriendo los servicios de un plotter de un plano de letreros de pantallas digitales exteriores no me pueden decir que no existen mecanismos mecanismos de financiación de la campaña y tiempo de campaña es el tratamiento no la cura porque no existe en el esquema actual cura en las sociedades occidentales se está demostrado que no se va a comenzar a estudiar la despenalización y otros temas más que no voy a meter ahora en la mesa usted iba a agregar elementos yo iba a decir nosotros hemos todos los años aquí en República Dominicana nosotros al final el efectivo compra algo que se factura nosotros celebramos en República Dominicana los récords en incautación de drogas que hace la Dirección Nacional de Control de Drogas 120 mil toneladas en este caso no 24 mil toneladas fueron 23 lo celebra hasta Marcos Rubio las que sean porque si no se decomisaran como quiera pero termino pero termino para que hagan entonces sus exposiciones y desmonte usted está haciendo la segunda y ya para que desmonten mis argumentos la segunda suya para que desmonten mis argumentos ¿cuántas toneladas se acarraron ahora? acecha la política se rompió récord no, no es política lo que yo quiero saber es con el éxito de la incautación de la enorme cantidad de droga ¿cuántos narcotraficantes reconocidos poderosos o no nosotros podemos decir que se aparezaron? ¿dónde están? no, no, ellos desaparecen ¿dónde están? además de esa pregunta muy buena se esfuman ¿dónde están? hay otro elemento que es el hecho de que en el actual esquema que tenemos con la principal potencia del mundo Estados Unidos solo perdemos solo perdemos porque la propia extradición interrumpe un proceso judicial que en muchos casos ni ha iniciado en la República Dominicana deja abiertas muchas posibilidades de que esa persona cuando haga un acuerdo allá de la acción cuando haga un proceso de protección de testigos y vuelva aquí siete o ocho años después tenga capacidad económica y capacidad de reacertarse no, no, eso cambió la ley de extinción de dominio cambió no me hago no me hago locuraciones mentales no me hago fantasías no, hay muchas cosas que están para cosas que no funcionan en definitiva no me hago no, no, pero déjame decirlo no me hago paja mentales con eso nosotros se la hacen en definitiva ¡Quiero a te lo cundo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!